Uno de los puntos más críticos en materia de movilidad en Aguachica se encuentra en la calle Tercera entre carreras 17 y 19. Con el paso del tiempo, esta malla vial ha experimentado un notable deterioro, convirtiéndose en una preocupación constante para los habitantes y conductores que transitan por la zona. La Administración actual de la Alcaldía de Aguachica incluyó este tramo dentro de sus planes de mejoramiento, contemplando la aplicación de una capa asfáltica que permita una solución duradera. Aunque la Administración anterior se habían llevado a cabo unas intervenciones en esta vía, las mejoras realizadas no perduraron debido al desgaste continuo y, más recientemente, por los trabajos de mejoramiento de las redes de acueducto que afectaron significativamente su estado. En este contexto, la Oficina de Valorización de la Alcaldía de Aguachica está a la espera de la entrega de maquinaria necesaria para dar inicio a las obras en este punto crítico. La comunidad aguarda con expectativa el comienzo de estos trabajos que prometen mejorar la movilidad y seguridad vial en una de las zonas más transitadas del municipio. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.